¿Qué es lo que ha pasado? ¿A vos te parece que es exagerar? ¿Te parece? Corriendo el riesgo a mis sobrinos de terminar siendo unas personas que hablen de championes, de botija, de ta, de bo ¿Eh? Que anden con un termo bajo el brazo Bueno, no veo el problema. Yo estoy tomando mate últimamente, así que... ¿Vos estás tomando mate? Sí Listo. No hay nada más que hablar. Evidentemente, esta mujer... ¿Te ha engualichado o algo así? No, no, no cabe la menor duda. Ahora, lo único que falta es que me digas que vas a trasladar la fábrica a Montevideo Bueno, si eso llega a pasar, te voy a avisar con tiempo. No te preocupes Claro, como me avisaste todo lo que está pasando ahora ¡Ay, ay! Bruno, ahí es tarde para algunas cosas, ¿entendés? ¿Tenés algo más para decirme? Porque yo tengo muchísimo trabajo, como verás, muchísimo. Sí, sí, ya veo. Claro que te quiero decir algo. Oíme una cosa. ¿Qué es esto de los ladrones en la fábrica? ¿Cómo es esto que yo me tengo que enterar por Chichilo? No fue nada grave. No te quería preocupar. Chichilo estuvo todo el fin de semana acá y no vio nada. Así que no pasó nada. Bueno, pero de todos modos, yo no me tengo que enterar de esa manera, querido. Por favor. Por favor, en lo que respeta a la fábrica, te pido por favor que no me ocultes información, ya que en tu vida sé lo que se te canta a la gana. Ah, está bien. Está bien. Así va a ser. Por lo menos. ¿Algo más? Porque yo tengo que seguir trabajando. No, no, no. Está bien. Yo también tengo mucho que hacer. Vero, cuando vuelva a llamar a mi tía, le decís que estoy en Mozambique. Gracias. Una señora. Sabés que no tengo mucha pinta de ladrón, ¿no? No, la verdad que no. ¿Querés quemar algo? Bueno. Servite, en la heladera tenés. Che, estuve viendo el video. Está bueno. Quería hacerte unas marcaciones. Me diste el video y yo pensé que te habías equivocado porque hay una fiesta antes. Ah, sí. Sí, la emití a Bernarda, pero yo había creído que la había borrado toda. No, no la borraste. Es más. Bueno, conocí a tu tía. Es esta, ¿no? No, no, no. Es la anterior, la que estaba abrazando a Bruno. La rubia. ¿Y esta quién es? Esa es Rosario, mi tutora. Tu tutora. Es la que no te deja hacer el curso de doble de riesgo. Sí, bueno, pero mirá que la vengo peloteando bastante bien, ¿eh? Bueno, ¿vemos el video? Sí. Quédate con el video, ¿eh? En serio, no hay problema. Perfecto, así yo nada, voy comparando con el nuevo material que me traes. Bueno, yo te traigo otro a la clase que viene. Lo comparás. Dale. Bueno. ¿Todo bien? ¿Te vas un poquito mejor? Sí. Bueno, tomamos la clase que viene. Chao, hijo. Cuídese, ¿eh? Chao. ¿Cómo miércoles puede ser que Cachorro esté viviendo en esa casa y como tutora de Lautaro? ¡Cachorro! ¡Germán, mi amor! Tengo que encontrar la forma de ver a Cachorro. Por eso necesito que hables con Pato y que, bueno, me organice una reunión con Germán. ¿Lo hiciste? Eh... no sé de qué estás hablando. Sabés muy bien de qué te estoy hablando. ¿Te acostaste con Mecha, sí o no? Pero no, déjame que yo te explique. Pablo, arrote, contestame lo que te estoy diciendo. ¿Te acostaste con Mecha o no? Lo que pasa es que yo... Lo que pasa es que sos una rata. Te aprovechaste porque está mal, ¿no? Porque está triste. Y te pegaste como una sanguijuela roñoso. ¿Sabés qué? ¿Qué? Vas a morir. ¡Esperá, espera, espera! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué vas a hacer? ¡No, no, espera! ¡Está bien, tenés razón, tenés razón! ¡Pero, por favor, te pido que me perdones, por favor! Yo no... no sé... Son muchos años de avistada. Para que hagas una cosa así, yo te lo iba a decir, pero no encontré el momento. Fue todo tan rápido. Por favor, perdona, piedad. ¡Pablo! ¡No quiero morir! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué tenés? Quiero meterme a mano. ¿Qué? Ah. ¿Vos estás llorando? ¡No! ¿Qué llorando? No, lo que pasa es que estoy practicando una broma. Una broma. ¿Una broma para quien? Si no hay nadie acá, una cámara oculta únicamente. No, no, lo que pasa es que claro, no hay nadie. Entonces aproveché que no había nadie en la oficina para que ensayar, para que salga más realista. Una broma, pero a troche y moche, ¿no? Va a ser una bomba, una bomba. Bueno, está bien, ¿no? No, estoy fenómeno. Bueno, me acaba de llamar personalmente. El comisario Rigoberti me dice que iba a mandar una invitación que efectivamente mandó, es para la cena de la cooperadora policial mañana. Por supuesto, hizo extensiva la invitación a vos y a tu novia. ¿A mi novia? Sí, obviamente se refería a Mecha, pero bueno, si vos por casualidad querés ir con tu nueva noviezucha, o sea, Rosario Achaval, o bien la chupacabra charrúa, o bien el ratón o cicudo, avísamelo, porque yo voy a pedir que me ubique en otra mesa, ¿sí? Gracias, acá te dejo la invitación. Gracias, tía. ¿Qué dijo? Habla tan raro, ¿no? No, 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 no vas a pretender que te repita todo, ¿no? No, 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 todo no. La parte de tu novia, ¿dijo Rosario Achaval? Sí. Mirá vos, no sabía que ya era oficial. Pablo, por favor. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. Casi me quemó la pierna, apagando todo. Por favor. Cuando, lo peor de todo, cuando me quiero dar cuenta, una tribuna en mi cuarto. ¿Cómo una tribuna? Pablo, una tribuna. Josefina, Lautaro, Chichilo, Norma, mi tía, Reinaldo, Sancho. No, no, decime que no es verdad, por favor. Te lo juro, fue así. No, no, es el papelón más grande que escuché los últimos 20 años. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sabían todo. ¿Qué me iba a poner a inventar tapado con una sabanita? Bueno, no, en ese caso, pero no te puedo creer. Y tu tía, tu tía los vio y no les clavó un puñal, no sacó un ametrallador o algo. No, 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 por suerte estaba desarmada en ese momento. Uy, el veneno que habrá destilado esa mujer, te digo, te digo, podríamos haber hecho 10.000 litros de suero antiofídico. Seríamos los primeros exportadores del mundo. ¡Ja, ja! Digo yo, te saliste con la tuya de nuevo. ¿Qué es ese? ¿Por qué el tonito sarcástico? ¿Por qué me salí con la mía? A ver, ¿qué decís? Porque sí, porque la historia está de mi lado, por eso. Te saliste con la tuya de nuevo. Sala Rosa, Sandrita Jiménez, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sandrita Jiménez? ¿Qué pasó con Sandrita Jiménez? ¿Qué pasó? La perseguiste todo el año, todo el año la perseguiste para que te diera un beso. Estás inventando, Pablo, estás inventando ahora, ni siquiera se te ocurrió antes. Estás inventando en este mismo momento. No, señor, no, señor, fue así. La perseguiste días, semanas, meses, hasta que un día, a ver si te acordás, un día Sandrita, la pobre Sandrita, se hizo pis encima y, muerta de vergüenza, fue amenazada por el inescrupuloso Brunito y vos le dijiste que le ibas a contar la seña si no te daba un beso. Mentís, le estás mintiendo. No miento, yo fui testigo. Al final la pobre Sandrita te tuvo que dar el ósculo. Está diciendo cualquier cosa, Pablo, era ella la que me perseguía a mí. Bueno, no sé, le habrá gustado después, pero al principio es como yo digo. Y con Rosario hiciste lo mismo. Mirá, a Rosario yo no le obligué a nada, ella solita vino a decirme que le pasaba lo mismo que a mí, así que terminemos con esto, por favor. Bueno, está bien, está bien. Y con la cena del comisario, ¿qué vas a hacer? Le voy a decir a Rosario que me acompañe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Justo, yo tengo que organizarles el encuentro. ¿Por qué, loco? ¿Qué soy? ¿Cupido? No, no puedo, no soy tan kamikaze. Estoy segura de que si lo junto a Germán no lo veo más. Una chica, Patricia, me dijo. Ah, ok, gracias. No, de nada. Hola, Pato. ¿Cachorra? ¿Sos vos? ¿Qué haces, nena? ¿Cómo andás? Bien, ¿recibiste mi mensaje? Sí, 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 estuve con Cata. Bueno, ¿y me puedes organizar el encuentro con Germán? Mira, antes de hablar con él, yo necesitaría que nos veamos, nosotras dos, puede ser. Bueno, dale. ¿Pasó algo? No, no, no. Va, sí. Pero prefiero que lo hablemos personalmente, ¿puede ser? ¡Ana bueno, muchachos! ¿Qué haces vestida así, yegua? No soy ninguna yegua, soy Judit, mi vida. Ya no sé de qué disfrazarme para venir a verte, casi me comen recién. Bueno, dale. Decime, ¿qué pasó? Me vine corriendo. Bueno, eh... No es fácil para mí decirte lo que te tengo que decir. Creo que no te va a gustar. ¿Se trata de Germán? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, mejor sentate. Es que lo que te tengo que decir me parece que no te va a caer bien. No. 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 Gracias.